A sus 90 años, Arturo Fernández tuvo que ser operado después de sufrir un fuerte dolor en las lumbares, lo que le ha llevado a alejarse durante un mes de los escenarios. Lo que parecía un dolor de estómago le terminó por llevar al quirófano, y según apunta lecturas, sus problemas digestivos han sido algo frecuente. Por suerte, todo ha salido bien, Arturo Fernández fue dado de alta, y pretende volver al teatro con la obra Alta Seducción, junto a Carmen del Valle. La de Arturo es sin duda una de las carreras más longevas de la interpretación en España, pues lleva 70 años vinculado al teatro y al cine, en el que debutó con poco más de 20 años en la película La señora de Fátima en 1951. La Casa de los Líos En Antena 3 en 1996 y 2000 y como El perro y el gato, una ficción de TV producida por Valerio Lazaroff en la que interpretaba a dos gemelos, uno de ellos un fraile, y que fue cancelada después de cuatro episodios. Con más de 120 capítulos, La Casa de los Líos es por goleada, a su serie más recordada, y allí interpretaba a Arturo Valdés, un galán que se va a vivir con su hermana Pilar, Lola Herrera, sus sobrinas Patricia Vico, Miriam Díaz Aroca, Ema Ozores y Natalia Menéndez, y sus dos sobrinos nietos, Alicia Rozas y Alejandro Zafra. Arturo Valdés Arturo Valdés, un chatín vividor Arturo Valdés era un elegante vividor y estafador, que lo mismo montaba una asesoría que su propia línea de ropa, Emporio Arturo, entre sus filas tenía a una serie de engañanes, que también querían ganar dinero sin dar palo al agua. Arturo Valdés Y sin olvidar a Florinda Chico, que hacía el clásico personaje de Chacha Marisa Vidilla que sacaba de Kicio a Arturo, pero que tenía una mano única para hacer croquetas. Arturo Valdés También anduvo por allí Jesús Castejón, muy popular en la actualidad por Vis a Vis y Estoy Vivo, y que hacía de Adnan Pasogui, un millonario árabe que se casaba con Manuela, Miriam Díaz Aroca. Arturo Valdés Fue la serie reina del domingo hasta la llegada de Siete Vidas. La Casa de los Líos funcionaba francamente bien en audiencia, en algunos capítulos de su primera temporada se rozaron los 6 millones de espectadores, y en 1997 mantuvo una media de 4,3 millones de seguidores por entrega. Arturo Valdés De hecho, la serie fue la reina del prime time de Muchas Noches de Domingo, tuvo más audiencia que Miss España en 1998, hasta la llegada de Siete Vidas a Telecinco, ficción que le quitó tal honor y que llegó a sacarle más de un millón de espectadores en su franja de coincidencia. Arturo Valdés Hasta su cancelación, en el año 2000, la serie se labró el cariño del público y crítica, y valió tanto a Arturo Fernández como a Lola Herrera premios como el TP de Oro o el premio Iris a mejores actores. Arturo Valdés En los últimos años, Arturo se ha centrado en el teatro ya que la forma de trabajo le parece más cómoda que, por ejemplo, la televisión. Arturo Valdés Me encantó hacer truanes y la Casa de los Líos pero trabajar 12 y 13 horas como se trabaja actualmente en televisión. Arturo Valdés Hace poco me propusieron un par de películas y no me veo. Echaría de menos el teatro. Punto. Soy un actor netamente de teatro y no dejaría mi compañía por una serie, dijo en 2016 a la vanguardia. Cálatara Cálatara Cálatara